Y unos tiempos igualmente difíciles que, sobre todo, han conseguido aumentar la pobreza, aumentar la desesperación, la falta de oportunidades en amplios sectores de la sociedad. Por eso, aunque hoy estemos de fiesta, en la fiesta de las agrupaciones locales, tenemos que reivindicar la política y reivindicar la política como el medio, el instrumento esencial para la convivencia. Esa política que vela por los derechos humanos, que protege la libertad, que abre caminos a la igualdad, que practica la justicia social y que extiende la sociedad. Esa es la política que tenemos que reivindicar y esa política solo tiene un nombre, que es la política socialista. El socialismo es esa solidaridad, y socialismo significa solidaridad con los franceses, solidaridad con los parados y con quienes tienen empleos más precarios, solidaridad con las mujeres que sufren violencia, solidaridad con los jóvenes que carecen de oportunidades, solidaridad y compromiso con las causas de la mayoría social. Y que con esa mayoría ciudadana, hoy en el tiempo de descuento de estas elecciones generales, lo que tenemos que hacer es convertir esa progresiva y progresista transformación de nuestra sociedad. Una sociedad que claramente ha sido maltratada por la política de esa derecha sin conciencia colectiva, ejercida por el Partido Popular y por un Rajoy descayola ante los problemas y necesidades de las personas. España lleva cuatro años desagrándose y tenemos que parar esa sangría. Y para eso somos necesarios todos y todas. Desde luego, la alternativa a Rajoy no es una derecha mejor perfumada. Tampoco la alternativa a Rajoy es una versión de la izquierda con un permanente miedo al compromiso y muy atascada en su ambigüedad ante los problemas. Por supuesto que tampoco es la alternativa a Rajoy un nacionalismo que busca problemas prácticamente inventados a los que ya son reales. Alaba, lo comentaba también con vosotros hace unos días, siempre ha contribuido al cambio. Y esta vez tiene que volver a ser así. Hoy tiene la oportunidad y además sobradas razones para provocar ese cambio. La ciudadanía alavesa no solo ha sido maltratada por el Partido Popular en las políticas generales, también lo ha sido en las políticas particulares. En su empecinamiento por mantener abierta Garoña. En el mantenimiento de una energía y residuos nucleares que desde luego ni los queremos y tampoco los necesitamos. En el cierre parcial del aeropuerto de Foronda. En el bloqueo inversor al tren de alta velocidad. Desde luego, compañeros, compañeras, el 20 de diciembre solo hay dos posibilidades. Más de lo mismo, más recortes, más precariedad, más derechas y menos derechos, que eso es lo que significa el Partido Popular o Pedro Sánchez. Y desde aquí volvemos a repetir todos juntos lo que queremos los socialistas alaveses. Es el día 20 decir Caiso Pedro a Gurrajoy. Pasad un buen día. Disfrutad de la compañía. Y desde luego vamos a celebrar esta fiesta de las agrupaciones. Y os dejo con la candidata al Senado, nuestra Julia Liberal. Buenos días, compañeros y compañeras. Un mes, justo en un mes, España ya tendrá o debería tener un nuevo presidente. Debería llamarse Pedro Sánchez. En un mes empezaremos a recuperar todos los derechos perdidos. Porque el Gobierno socialista en un mes comenzará a derogar la reforma laboral. También cerrará Garoña. También tendremos una sanidad pública de calidad, sin pagos ni repagos, como quiere el Partido Popular y Ciudadanos. Una sanidad para todos. Nuestros jóvenes podrán ir a la universidad, que además becaremos para aquellos que menos tienen. Las personas migradas tendrán un espacio en nuestra sociedad. Porque ellos vinieron buscando una vida mejor y no buscando lo que dice Javier Maroto. Nuestros pensionistas recuperarán su nivel adquisitivo. Y, cómo no, nuestras viudas verán mejoradas sus pensiones. Por fin dejarán de ser pobres. Además, dotaremos a los autónomos de derechos y ajustaremos sus cotizaciones de la seguridad social a su nivel de ingresos. Una petición ya larga y que el Partido Popular ha odiado. Además, se reactivará la ley de dependencia, que el Partido Popular, con un ministro a la vez a la cabeza, Alfonso Alonso, ha adormecido en toda España. Las mujeres recuperaremos la ley del aborto y la igualdad salarial y social. Además, priorizaremos en la realización de un pacto de Estado contra la violencia de género. No olvidemos que han muerto asesinadas más de 800 mujeres en nuestro país desde el 2008. Pero, compañeros y compañeras, para que esto suceda, este mes debemos trabajar duro. Y, sobre todo, es necesario que Álava sea socialista. Porque, de lo contrario, entre Alfonso Alonso y Javier Maroto nos colocarán el almacén nuclear, abrirán Garoña, dejarán morir Foronda, nos olvidarán y no tendremos tren de alta velocidad. Habrá fracking, congelarán las pensiones de nuestros mayores y nuestras viudas seguirán siendo pobres. Tendremos que cuidar a nuestros mayores en casa, porque muchos no podrán pagar un recurso. Compañeros y compañeras, si el PP gana, nuestros jóvenes no podrán ir a la universidad. Será inasumible. Y lo que es peor de todo, el PP seguirá creando en nuestra ciudad el odio y la xenofobia contra la población inmigrante. No debemos consentirlo. Compañeros y compañeras, informen a sus amigos de lo que nos jugamos, que no es nada más y nada menos que nuestro bienestar. El bienestar social de todos y todas los españoles. Animen a las personas de su alrededor a que el día 20 vayan a votar. Y, por supuesto, que el voto sea socialista. Cuenten lo que ganamos con Pedro y lo que perdemos con Rajoy. España necesita un gran cambio. Todos lo necesitamos. Y el cambio solo puede darse con un gobierno de izquierdas. El día 21 de diciembre España, Álava y Vitoria tienen que ser socialistas. Y Pedro Sánchez tiene que ser el presidente del gobierno. Compañeros y compañeras, animen a votar. El 20 de diciembre tenemos que ganar. No podemos seguir con la derecha de este país. Y ahora os dejo con nuestro compañero y candidato al Congreso, Javier Lasarte. Buenos días, amigos y amigas. Estamos en el Artium, un museo de arte contemporáneo referente en Vitoria, Álava y España. Un centro de cultura. Esa cultura que nos aleja de la barbarie, la sinrazón o la oscuridad. No es casualidad que la locura fanática del terror de París o de Mali, ayer mismo, se cebara sobre elementos de ocio y cultura que nos caracterizan. La música, el baile, el deporte, la gastronomía. La cultura del compartir con otros momentos de disfrute y alegría. Hay que apoyar más a la cultura. Se preguntaba a Cadelló de la Barca qué es la vida. Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Cantaba Bruce Sprinty en el voz. I've got a dream, tengo un sueño. Tenía un sueño. Y al lombo de esa canción, Pachi López, hizo la campaña de las elecciones autonómicas del año 2009. Y logró un sueño. Alcanzar la lenda caricha del gobierno vasco para un socialista vasco. Todos tenemos sueños. Algunos se convierten en realidad y otros se quedan en veras ensoñaciones. Pero si trabajamos por conseguirlos, solo por perseguirlos, ya merece la pena. Yo también tengo un sueño. El sueño de representar a la izquierda de Álava, al Partido Socialista alavés en el Congreso de los Diputados. Esa izquierda de transformación y progreso, de cambio reformista que lidera Pedro Sánchez. Y ese sueño se va a cumplir. No se va a quedar en el baúl de los sueños. Y para eso tenemos que trabajar todos juntos, unidos. Porque la unión hace la fuerza. Hoy es un día de partido. Celebramos la fiesta de las agrupaciones. Estamos unidos en torno a una celebración, a un acto lúdico, a una comida. Pero nos unen más cosas. Nos unen al compartir un proyecto político. El que representa el Partido Socialista. Un proyecto de cambio social. Un proyecto para construir, entre todos, una sociedad de semejantes, más justa, más igualitaria, más digna, más decente. Y ese proyecto es el que nos une y el que nos da fuerzas. Y esa unión, esa fuerza, esas convicciones, esas ideas y esos valores, son los que tenemos que trasladar a la sociedad. A los vecinos, a las vecinas, a los compañeros y compañeras, a los amigos y amigas. Y tenemos que decirles que confíen en nosotros, en lo que somos, en lo que hemos sido y en lo que vamos a hacer. Que hemos hecho por este país grandes cosas, por las personas. Que también hemos cometido errores. Como todas aquellas personas o partidos políticos que queremos cambiar las cosas a mejor. Y tenemos que adoptar decisiones, algunas muy difíciles. Créeme, amigo mío, el error también tiene su mérito, que dijo Voltaire. Y que somos gente de fiar. Que somos un partido de fiar. Y más en tiempos difíciles, llenos de temores e incertidumbres. Que tenemos unas elecciones que son muy importantes. Y que no se pueden jugar su futuro, el de sus hijos o sus nietos, al azar o a la aventura. Decía John Lennon que un sueño que sueñas solo, es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien, es una realidad. Este es un sueño compartido. Con vosotros y con vosotras. Y con el conjunto de los alaveses y alavesas. Vosotros sois los agentes del cambio. Ese cambio sensato, reformista, modernizador, generador de ilusiones y oportunidades que propunda el Partido Socialista. Vosotros sois nuestros mensajeros en la calle. Los que tenéis que difundir el proyecto que todos defendemos. Para que llegue a cuantos más oídos mejor. Os podría hablar de que vamos a derogar la ley de reforma laboral. La LOMCE o la ley Mordaza. Os podría decir que vamos a garantizar que Garoña no se reabra o se convierta en cementerio nuclear. Os podría hablar de una nueva política energética y un desarrollo económico más verde y sostenible. Os podría hablar de un nuevo modelo productivo que modernice nuestra economía y genere más y mejores empleos. De nuevas oportunidades para los trabajadores y los jóvenes. De acabar con la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Os podría hablar de subidas de sueldo y trabajos y becas dignas. Os podría hablar de dignificar y garantizar las pensiones públicas. Os podría hablar de la lucha por la igualdad de las mujeres y contra las violencias machistas. Esa indignidad social que nos salpica y horroriza. Os podría hablar de los jóvenes que han sido machacados por la crisis y que necesitan empleo y de calidad para trabajar en España, para construir sus vidas y tener un futuro digno en vez de estar condenados al paro, a trabajos de miseria o a irse al extranjero. Os podría hablar de nuestro marco de convivencia desde el reconocimiento de la memoria histórica y las víctimas del terrorismo hasta la construcción de un nuevo futuro de convivencia entre los diferentes pueblos de España. Os podría hablar de que vamos a acabar con las políticas de recortes en sanidad, educación, dependencia y que vamos a darles carta de derechos básicos e incluirlos en una nueva carta constitucional. Os podría hablar de las medidas para acabar con la corrupción y de las reformas que vamos a emprender para dignificar la actividad política. Os podría hablar del papel de España en el mundo y de la necesidad de una cultura y una política de integración del diferente desde el respeto a sus diferencias y a nuestros valores y costumbres del enriquecimiento y solidaridad que supone acoger a los miles de refugiados que huyen del terror o de la desesperanza. Como decía un amuno, semillas somos del árbol de la humanidad. Os podría hablar, pero solo quiero pediros que disfrutéis de este día entre compañeros y compañeras y que mañana salgamos todos a trabajar para hacer realidad el sueño de que el Partido Socialista y Álava esté representado en las Cortes Españolas y con mucha fuerza apoyando el Gobierno persiguido con Socialista. Pedro Sánchez, muchas gracias. Os dejo a conido ya. Es que ricasco. El guardión gustió hoy y muchísimas gracias, Cristina, Javier y Julia. Gracias por invitarme un año más a compartir con vosotros un día tan especial como este de la fiesta de las agrupaciones. Porque yo creo que si alguien no le había quedado claro, esta es una fiesta además especial, ¿no? Para mí el año pasado fue muy especial porque era la primera vez que venía como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Pero esta es muy especial también porque se celebra en puertas de unas elecciones muy, muy importantes. Y creo que además Víctor García se habrá encargado de, con todos vosotros, haceros notar de que son unas elecciones muy, muy importantes y que estamos en un momento político muy intenso en el que nos toca definir el modelo de sociedad que necesitamos para afrontar los próximos años. Por eso son tan importantes estas elecciones. Porque nos estamos jugando nuestro futuro. Pero no solo el nuestro, sino el de las futuras generaciones. Porque en cuatro años de Gobierno el Partido Popular ha dinamitado prácticamente todos los mecanismos de igualdad con los que contábamos en nuestra sociedad y que tanto, tanto, os había costado construir a tantos de vosotros. Porque ha destrozado la sanidad y la educación públicas. Ha privatizado los servicios. Se ha cargado la ley de la dependencia que hizo nuestro presidente Zapatero. Se ha cargado las ayudas sociales. Ha paralizado las políticas activas de empleo. Ha creado una fiscalidad que solo beneficia a los ricos. Y ha metido la mano en algo imperdonable. En algo que es la solidaridad entre generaciones. En la hucha de las pensiones. Y poco a poco, todos los recursos para asegurar que nadie quede abandonado su suerte ha ido cargándoselos. Que cuando estés mal, haya un Estado que te socorra. Que nazcas donde nazcas. Seas rico o pobre. Tengas las mismas oportunidades que el resto. Y todos esos recursos han ido desapareciendo a lo largo de estos cuatro años. Por eso, por eso son tan importantes estas elecciones. Para volver a coser todas las heridas que ha producido este Gobierno del Partido Popular en estos cuatro años. Para reafirmarnos en aquel viejo, pero tan actual principio que es la igualdad de oportunidades entre todos. Porque a base de recortes, el Partido Popular ha conseguido que todo el esfuerzo de estos años de crisis haya caído exclusivamente sobre los hombros de las clases medias y trabajadoras. Y porque no puede ser que cuando haya beneficios vayan exclusivamente a los más ricos. Porque ahora, seguro que lo tenéis también claro, hay más ricos que al comienzo de la crisis. Estas elecciones son importantes porque tenemos que recuperar los derechos laborales perdidos en todos estos años. Y porque también hay que devolver la esperanza a tantos miles de jóvenes que ahora no ven horizonte en su vida. Son importantes porque debemos modernizar la economía española. Lo decía Javier, para conseguir un crecimiento económico de éxito, pero también justo. Porque hay otro modelo productivo posible, basado en la investigación y el conocimiento, que crea empleos estables y de calidad. Son importantes porque tenemos que repensar nuestro modelo territorial y acabar con la guerra entre autonomías que estamos padeciendo en los últimos años. Porque hay que regenerar la política española y nuestras instituciones. Y porque la corrupción lo ha invadido todo. Y Rajoy es un presidente invalidado para seguir gobernando. Un presidente manchado por la corrupción. Compañeros y compañeras, estas elecciones son muy importantes porque tenemos que reiniciar España y poner el contador a cero. Porque el 20 de diciembre tenemos la oportunidad de echar al Partido Popular del Gobierno y abrir un nuevo tiempo en España. Un nuevo tiempo de derechos y de igualdades. De oportunidades para todos. Y eso es algo que no va a ser posible nunca con el Partido Popular. Y si este sigue cuatro años más al frente del Gobierno, será un desastre para este país. Porque estamos en una encrucijada y tenemos que ganar el futuro. Y es verdad que están cambiando el discurso. Es verdad que están intentando ser mucho más amables, estar más con la gente, salir más en la tele. Pero les cuesta. Les cuesta un montón. Porque como decía Alfonso Guerra hace años sobre aquel supuesto viaje al centro del Partido Popular, que seguramente recordaréis, se preguntaba, Alfonso, ¿pero de dónde vendrán que tardan tanto? Pues ahora pasa algo parecido. Nos hacen preguntarnos ¿de dónde demonios vendrán estos que tardan tanto? Y lo que pasa aquí también, en Álava, y vosotros lo conocéis bien, porque en Álava ha estado gobernando el Partido Popular muchos años. Les conocéis muy bien. Aquí en Álava no os la pueden colar a vosotros, porque les conocéis. Y les conocéis de cerca. Porque a la hora de buscar caras nuevas, pues ¿de qué han tirado? De Alfonso Alonso, de Maroto, de Oyarzabal. Todos viejos conocidos vuestros, todos viejos conocidos de nosotros, ya les conocemos. Y no precisamente para bien, no tenemos buen recuerdo de su paso por las instituciones alavesas. Y si esa es la cara amable del PP, no queremos saber cuál es su otra cara. En Álava y en Euskadi, no queremos más Partido Popular. Necesitamos un cambio tranquilo, con garantías, un cambio que haga las reformas necesarias en este país. Y solo Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español pueden representar ese cambio con garantías de éxito. Un PSOE, además, que vosotros habéis comprometido con Álava, con este territorio. Berrikuntzak, esindira Torri, Alonso y Arzabal, edota Marotoren eskutik. Hauek izan dira, esindira izan, alderdi populararen aurpegi berriak. Aro berri baterako, gobernu berri bat behar dugu. Erreformak, aurrera ateratzen dituen gobernu bat. Denon, eskubideak defendatzen dituen gobernu bat. Gehiengoaren etorkizuna et defendatzen duen gobernu bat. Eta socialistok gara, hori egin dezakegun bakarrak. Decía, los socialistas queremos impulsar las grandes transformaciones que necesita España. Una regeneración profunda de la política, para limpiar a fondo nosas instituciones, con transparencia y controles públicos. Una reforma fiscal, para que paguen más los que más tienen y se persiga al que defrauda. Un nuevo estatuto de los trabajadores, que ponga algo de verdad en el actual mercado laboral, lleno de falsos becarios, falsos autónomos, falsos temporales y cree empleos estables y de calidad para todos. Y una reforma de la Constitución para blindar los derechos sociales y nuestras libertades y adaptar este país a los desafíos que tiene este nuevo siglo XXI. El año 2005 tiene que ser nuestro nuevo 1982. Es el año del cambio, el año en el que debe de reiniciarse este país para convertirse en un país lleno de oportunidades. Y los socialistas queremos dar un nuevo comienzo a España. Un nuevo comienzo también en Euskadi y en Álava, que llegue a todo el mundo. Porque los ciudadanos de Euskadi y de Álava tampoco necesitan un gobierno que les recorte. No necesitan un gobierno que les lamine sus derechos. No necesitan un gobierno que les rebaje sus pensiones. Y no necesitan un gobierno que les convierta en trabajadores pobres. En Euskadi y en Álava no queremos un gobierno como el de Rajoy que nos amenaza con reabrir la central nuclear de Garoña. Porque los socialistas queremos que Garoña siga cerrado. Los socialistas somos, además, la única garantía para que en Garoña no haya ni central nuclear ni cementerio nuclear. Somos el único partido comprometido con el cierre y con capacidad, además, de llevarlo a efecto. Desde el gobierno de España la única garantía. Y queremos que lo único que hay ahí sea un pasado muy lejano que podamos contar que ahí hubo una central nuclear, pero nada más. Basta ya de amenazas, basta ya de jugar con el bienestar de los alaveses y basta ya también de jugar al escondite en cuestiones que afectan tan directamente a todos los ciudadanos que viven en este territorio. Necesitamos un gobierno serio y responsable, un gobierno que no mienta a sus ciudadanos. Necesitamos un gobierno que asuma con determinación los retos que tenemos como país. Y por eso nadie, nadie, ninguno de nosotros, pero ninguno de los que están fuera de esta sala puede ser ajeno a lo que nos jugamos el próximo 20 de diciembre. La ciudadanía vasca, tenéis que salir y contarlo, no puede permanecer como mera espectadora ante las próximas elecciones del 20 de diciembre. Es mucho lo que está en juego. Es muy importante ganar esas elecciones porque todo lo que no sea votar a Pedro Sánchez va a ser un voto para que Mariano Rajoy siga en la Moncloa y todo lo que no sea votar al PSOE será un voto para mantener las políticas que nos han traído hasta aquí, unas políticas de sufrimiento y todo lo que está en la Moncloa. Alderdi socialista en la Moncloa es doan voto bakoitza. Alderdi popularra gobernu al mantentseko voto bat izango da. Hori argi esan behar dugu. Beste dozein indarrari voto haeman, Rajoy beste la hurte gobernu al mantentseko voto bat izango da. Murrizketa eta eskubide hurraketekin amaitseko aukera bakarra. Gehiengo socialista sabal bat lorche adá. Pedro Sánchez presidente izate adá. El nuevo tiempo que necesitan Euskadi y España no va a venir cambiando tampoco al Partido Popular por Ciudadanos. No va a venir por cambiar esa derecha rancia del PP por la nueva derecha televisiva de Rivera que al final son lo mismo uno con corbata y el otro sin corbata. El nuevo tiempo que necesita Euskadi y España tampoco lo representa Podemos. No desperdiciemos el voto en un partido roto dividido en guerras internas sin rumbo fijo y sin una ideología definida en un partido que ha pasado de querer asaltar los cielos al hincharse entre ellos tenemos que salir ahí fuera y convencer a la ciudadanía que para reforzar nuestro autogobierno y defender los intereses de los vascos hace falta una mayoría muy amplia en el Congreso y en el Senado que tenemos la oportunidad histórica de acabar con el desastroso gobierno del Partido Popular e impulsar esas reformas profundas que necesitamos en España y también en Euskadi pero todo eso solo pasará con los socialistas en el gobierno y eso es lo que tenemos que salir a contar ahí fuera y tenemos que ser responsables que todo voto que no sea para el PSOE es un voto para mantener a Rajoy de presidente que votar al PNV a Podemos a Ciudadanos solo va a servir para que el Partido Popular siga gobernando para tener otros cuatro años más de recortes y eso no lo podemos permitir que si realmente queremos abrir un nuevo tiempo de oportunidades en Euskadi y en España necesitamos un gobierno socialista un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez es lo que todos están esperando y es lo que tenemos que trabajar de aquí al 20 de diciembre y es lo que yo trato de conseguir a ello os convoco quiero que trabajéis codo con codo conmigo para que el próximo 20 de diciembre Pedro Sánchez sea el presidente de España gracias gracias